Dr. Eduardo Arosamena. Pedigree Meal Time proporciona a mis perros proteínas para músculos fuertes, carbohidratos que dan energía, grasas esenciales para un pelo hermoso, minerales que fortalecen dientes y huesos, y vitaminas para una vista sana. Desarrollado con veterinarios en el centro Waltham, Pedigree, recomendado por expertos criadores. Premie ya a su perro con los nuevos Pedigree Marbon, deliciosos bocados rellenos de auténtico y nutritivo tuétano. Con los nuevos Pedigree Marbon, premielo diariamente. ¡Gracias!